El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, hijo Manu, dio un dato que nos habla de más o menos cómo anda el tema de la vigilancia en Morelia en lo que corresponde, en lo que compete al gobierno del Estado. De las cámaras que se supone que tiene el gobierno estatal en el C5, que están colocadas en postes en Morelia, solamente funcionan alrededor de 100 y eso es nada. Bien, el C5 que tiene el Estado, las cámaras en Morelia quizá funcionales a reserva de confirmar esa información, pero rondaría alrededor de las 100 cámaras únicamente. Nosotros nada más con las que acabamos de instalar ya estamos rebasando, ya estaríamos casi al doble de ellas y no se liga con las cámaras vecinales.